¿Ya estás grabando? Sí Ah, bueno ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos aquí en un supermercado abandonado Que se quemó de aquí de mi ciudad Hoy me encuentro con mi compañero Tite Huerta Y mi compañera que va a ser nuestra modelo Andrea Pesina En este... En este video vamos a hacer fotos en este lugar Mi compañero Tite y yo para ver quién hace las mejores fotos Cada quien rotándonos en una zona diferente Por ejemplo, yo le voy a decir a Tite Te vas a hacer fotos en esta zona Y pues ahí tiene que hacer las fotos bien, ¿verdad? Chidas, que le salgan, cool Y él me va a decir a mí también En qué lugar hacer las fotos Y pues yo tengo que hacer las fotos bien, ¿verdad? Para ver quién hace las mejores fotos ¿Está bien? Sí Está bien así Bueno, el primero en tomar las fotos voy a ser yo Tite me va a decir el lugar Y pues ahí yo me la voy a rifar a ver qué tal salen las fotos Ya le dije que lo voy a empinar como quiera Muy bien, pues van a acompañarme Vamos a empinar a Fabián porque sé que no es muy bueno Hay una zona que está muy fea En la que a mí no me gusta tomar fotos Te voy a llevar ahí a ver qué es lo que puedes hacer ¿Qué puedes cortar? Esta es la zona, ¿verdad? La zona que quiere mi amigo Tite que lo empine Pues vamos a ver, a ver qué tal sean las fotos aquí Pues como quiera Igual y no está tan feo como el lugar que le voy a decir yo Y pues nada Chequense ahí las fotos, a ver cómo salen Subes poquito el pie Sí, este Y la otra pone en la pierna Deja la caer en la pierna O agárrate la chamarra mejor Sí, así, pero como que Como que medio cierro los ojos Ahí voy Ahí va Una, dos Y luego como que Deja caer Así Ahí va Una, dos Una, dos ¿Vuelta conmigo? Sí, sí Una, dos Ya está grabando Sí Bueno amigos, ya hice las fotos Yo en este lugar que me puso mi amigo Tite Sigue él, ¿verdad? Vamos a ver qué tal sean las fotos Porque pues si se la puse un poquito difícil Lo voy a empinar bien gacho Pues es que yo usé En todos los lugares chidos Pero lo que voy a hacer Es nada más usar esto de fondo Y voy a hacer las tres fotos que tú hiciste Las voy a hacer aquí Pero tú hiciste que yo tomara las fotos primero A ver si como roncas duermes No te pongas nervioso Tite No te pongas nervioso Ya te empine Ya, aceptalo Acepta la derrota Muy bien Ahora hazte más al A la orilla Sí, ahora lo que vas a hacer Es casi agarrarte Del este Ay, es que ni modo Que yo me subo Ahí está Ahora agárrate Y ya se te cuenta que estás haciendo esto Bueno pues Mis fotos ya están listas Este No sé qué tan listo te sientes Ya pero seguir a la siguiente Y ¿Qué tal te quedan tus fotos ahorita? No, pues Ahí las van a ver Ahí las van a ver Ellos van a saber Quién hizo las mejores fotos Ahora sigo yo De elegir la zona Para ver si es cierto Que Tite pues Si la arma el vato Y pues nada Vamos a buscar la zona En ese momento Sel sintió el verdadero terror Vamos a ver Mira Esta zona de acá Mira Eso Todo eso Mira Eso es donde Te va a empinar de nuevo ¿Solo esa zona? Sí, solo esto Todo lo De la izquierda también Esto No Aquello no No, eso no Pero por ejemplo Sí, pero acá sí Hay cuenta que esto Mira Este pedazo no más Este de allá Donde empieza Lo rosa Hasta aquí Mira Voy al baño ¿Vas al baño? Sí Yo también ¿Dónde vas Tite? ¿Al baño? Espérame Ahí voy Está bien gancho Este lugar Aquí ya no No Lo que hice ahí Te dejaron un mensaje ¿Quién sigue? Ya No me voy a usar ese lugar No Nada más Es que todo está bien chido Dale Pero o sea Que veamos que hasta aquí No Nada Yo te dije Estos tres Te dije Parece que está peor Nada Pero es que Papi Ahorita vas a ver Bueno amigos Titeye hizo sus fotos Sigo yo Aquí El lugar está para el perrillo Pero Vamos a ver Que sale Hay que le dé a ella Vamos más Ahí Está bien Ahí va Una Dos Tres Bueno amigos Ya hice las fotos Aquí Verdad Pues si Elegí un lugar Más o menudo Difícil Está peor Pero Ahora vamos a hacer Unas fotos O sea Estilo libre Verdad Donde tú te quiera Y donde yo quiera Para ver Pues Quién las hace mejor Porque pues Ya lo empine dos veces A lo mejor Y aquí ya A lo mejor Aquí sí me da el kilo Bueno Pues mira Ya están listos Como ves Sigues tú Sigues todo Tengo todo Merco quemado Todo Merco quemado Para hacer fotos Bueno Pues vamos a darle Yo no tengo mucha experiencia Aquí Verdad Pero A mí donde me ponga El que es buen gallo Donde quiera Canta Jajaja Bueno amigos, hemos terminado ya el video, las fotos Chequense el video que... Ah, no, nada que ver De que te confundiste No sé, pero... Bueno amigos, denle like al video y compártanlo para poder seguir haciendo más contenido así Y pues nada, sería todo el video No sé si quieras algo que decir, Tite No, pues mis redes como quieras quedan aquí abajo Y también las de Andrea No sé si quiera a Andrea dejar algo más Muchas gracias como quiero por habernos ayudado el día de hoy con los fotos No sé nada, que me sigan en Instagram nada más, Andrea Pesina Y bueno